Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos aquí a Radio Buñol y a Kiosco de Prensa, este espacio informativo en el que hacemos un repaso a toda la actualidad, desde todos los puntos de vista, en todos los medios que podamos disponer, bueno todos no, es imposible, pero en fin, los medios así más interesantes, más mayoritarios, en fin, lo que sea. Y procuramos intentar buscar aquellas noticias que no nos cuentan los telediarios y así tenéis una información amplia y si queréis continuar informándoos pues ya elegís el medio con el que tenéis que continuar ampliando información. Bueno, y luego ya cada uno elige la manera en que se informa, eso está claro, cada uno es mayorcito ya. Bueno, estamos a 22 de marzo de 2024, viernes, como pasa el tiempo, ya estamos después de las fallas, dentro de nada la Semana Santa y dentro de nada veronito y otra vez Navidad, en fin, esto va volando. Y tenemos a los controles a Raúl, a Rodrigo Puché, perdonad, a Rodrigo Puché para que os haga llegar la emisión a casa, a los controles y también para recoger la llamada si tenéis alguna pregunta, alguna queja, alguna propuesta, alguna, en fin, lo que queráis. Aparte ya sabéis que tenéis las redes sociales para ver y escuchar en diferido este programa o cualquier otro, por supuesto. Y luego también pues agradecer vuestra escucha ahí al otro lado, ya sabéis que sois imprescindibles, sin vosotros no habría radio y también agradecer la escucha de aquella gente que nos escucha después en diferido, que eso tiene mérito porque buscar un ratito para escuchar la programación, este o cualquier otro, pues es muy de agradecer. Así que vamos a cumplir con lo prometido y ayer os dije que continuábamos informando hoy a la misma hora y nos hemos retrasado un poquito, perdonad. Pero en fin, como la información hoy es muy rápida, bueno, rápida, si se quiere, es muy rápida. Y hoy todos los medios están de acuerdo en los dos temas principales, principales, que no importantes, eh. Puigdemont en campaña, que me imagino que si os pasa como a mí estaréis hasta el gorro de Puigdemont. Y no es que me caiga nada simpático este hombre porque aparte es un mentiroso y un presunto corrupto para variar. Hablando de corrupción, la corrupción seguramente ya se ha resuelto porque ni PP ni PSOE tienen casos de corrupción en los periódicos. Aquí no aparece nada, está todo maravilloso en este país. Gracias a que los periódicos se lo callan todos seguramente. Bueno, nos cuentan, aparte de Puigdemont, que lo cuentan en el país, en el ABC, en el mundo, la razón, la vanguardia, todos. Nos cuentan en el país que Estados Unidos por primera vez pide un alto el fuego en Gaza. Un poquito tarde ya, llevamos treinta y no sé cuántos mil muertos y me parece que son catorce o quince mil niños. Pero en fin, Estados Unidos dice que ahora pide así muy tímidamente un alto el fuego. El que sí que nos quiere llevar a la guerra es Europa porque en el país, en el mundo y en la vanguardia a la guerra a todo el mundo. Aquí lo tenemos aquí de una manera muy curiosa. Nos cuentan aquí en el país, mira, a ver, a ver, la Unión Europea llama a la ciudadanía para prepararse para todos los peligros. Estamos rodeados de psicópatas que nos llevan al suicidio. En el mundo nos cuentan, a ver cómo lo tengo por aquí, espérale un poquito, es que cada periódico manipula de una manera, ¿no? Mira, Bruselas encara las amenazas de Putin con más inversión en defensa con eurobonos. A todo el mundo a la guerra. Bueno, todo el mundo no, ellos no, nosotros, los que el pueblo, los hombres, mujeres y niños del pueblo, ellos solamente nos llevan. Y bueno, y aparte se llevan un montón de millones de negocio en la venta de armas, claro. Bueno, y en la vanguardia también nos cuentan que Europa se prepara para la guerra. Bueno, Europa no, los dirigentes europeos. Bueno, en el país hay un titular curioso. Habla de que el PP quiere abandonar el tono matón este de los últimos días. Supongo que habrá llegado a un acuerdo con los otros matones del Congreso. En fin, perdonad. Bueno, Estados Unidos demanda a Apple por monopolio con el iPhone. Lo cuentan en el país y en la vanguardia. Y luego lo de Rubiales, que Rubiales también lleva un montón de tiempo apareciendo en los periódicos y no es por agresión sexual, es por mangoneo y por corrupción en la Federación de Fútbol. Bueno, el fútbol siempre ha estado corrompido, ¿no? Ahora ya sin presuntamente. Nos lo cuentan lo de Rubiales, que dice que sí, que vendrá en cuanto le pidan que venga, desde sus vacaciones. Nos lo cuentan en el país, en el ABC, en el mundo y en la razón. La corrupción, no, iba a decir la corrupción, pero no, la corrupción no. En el mundo nos cuentan que el colegio de abocados de Madrid dice la fiscalía ha incurrido de forma palmaria en una revelación de secretos. El que no sepa de qué va, pues no sabe que es por la corrupción. Pero en fin, como la corrupción no aparece en los periódicos, pues no sabemos de qué va. En el mundo también nos cuentan, por cierto, no fiaron mucho del mundo porque pone exclusivas que son mentiras, ¿eh? Atentos. El otro día apareció una exclusiva que era mentira porque la fiscalía y Hacienda lo desmintió y seguía él en las redes sociales, el periódico El Mundo, diciendo que tenía una exclusiva que además era mentira y en el Twitter lo ponía en el pie. Esta información es falsa, o sea, pero así, en un periódico. Bueno, pues lo digo porque El Mundo nos crea muchas cosas. En El Mundo dice que, esto es verdad, ¿eh? Hacienda ha recaudado, ha hecho una recaudación récord. En la razón nos cuentan que el Consejo General del Poder Judicial está contra la amnistía. El Consejo es ese organismo que lleva cinco años y tres meses caducado porque un partido no quiere renovarlo. Claro, tiene tanta corrupción esperando juicio que mejor tener a los jueces de su lado, ¿no? Bueno, esto es la razón. Mira, este es el único que habla del caso de corrupción de Coldó, el único periódico que habla de la corrupción en España. Bueno, no es que tenga mérito, ¿eh? Lo pone en un trocito chiquitín, chiquitín, chiquitín para no molestar al adversario. La derecha quiere formar un partido, o sea, gobierno en Portugal y la hacienda catalana, no sé qué pasa con la hacienda catalana, pero en fin, llevan unos cuantos días hablando de la hacienda catalana. Y terminamos con la vanguardia. Nos cuentan, no nos cuenta que hay sequía desde hace no sé cuántos años, creo que son, no. Nos dice que 100 hoteles de la Costa Brava tendrán agua gracias a una desaladora. Ahí, continuamos para la fiesta, no pasa nada. En vez de poner medidas y empezar a reducir consumo, como con todo lo demás, pues no, se continúa para adelante. Un decreto, o sea, que impide el olvido de un criminal, pidió a Google que les borrara de la memoria, en fin, cosas. Y Grifols, que también aparece en los diarios económicos, porque parece ser que sus cuentas no están muy claras, pero en fin, eso lo cuentan solo en la vanguardia. Nos vamos a los deportes, y aquí voy a hacer como hacemos con los periódicos de la comunidad valenciana, porque cada periódico de deportes cuenta unas cosas, ¿no? Aquí coinciden en algunas cosas, lo del encuentro de España-Colombia a las 21 horas, 30, y me llama la atención una portada de un diario deportivo aquí, Marca, que dice, hablemos de fútbol. Claro, entre la corrupción, los mangoneos, los árbitros, las fichajes, el dinero, pues claro, habrá que hablar de fútbol, que es en principio el motivo de todo, ¿no? Bueno, aparte de la portada de Marca nos habla de Rubiales, del culebrón Dave Davis y Xavi dos partidos. En As nos cuentan que Marruecos quiere ser sede del Mundial de Fútbol, lo de España-Colombia, claro. Brahim y Guler ilusionan, me alegro muchísimo. Las dudas de Xavi, la vela olímpica, que está súper preparada, y Alex Baena en el Atlético. Los aficionados sabrán muy bien lo que digo, pero yo no. En el mundo deportivo nos cuentan una entrevista a La Porta, todo campechano, hasta el próximo caso de corrupción, supongo. La hora Cubarsi, una entrevista a Luis Enrique y lo del caso de Rubiales. En Sport nos hablan también del caso de Rubiales, también de Luis Enrique, el de John, que irá a jugar contra el Paris Saint-Germain, y lo de España-Colombia. Como vemos, tampoco hay ningún partido, qué cosas, ningún encuentro, ninguna, solamente, pues eso, prensa rosa deportiva. En los diarios económicos sí que nos encontramos una cosa curiosa, tres cosas muy curiosas, en la misma portada, el diario El Economista. Y además es muy curioso, lo tengo por aquí, sí, lo tengo por aquí, os la leí directamente porque es que es curiosísimo. En un trocito así, como que no pasa nada, así, yo qué sé, como nada. Hoy estamos en el Día Mundial del Agua, ¿eh? Bueno, entre otras cosas, porque también hay otra cosa más. Hoy es otro Día Mundial de no sé qué. Bueno, de muchas cosas. Y entonces, aprovechando la noticia, o el día, mejor dicho, me encuentro en la portada de El Economista lo siguiente, así, como si no pasara nada. El mundo empieza a morirse de sed y todos aquí gastando agua para los hoteles y para los barcos y para el turismo y para las piscinas de los hoteles. Bueno, más cosas de este periódico. Repsol reta a Rivera, para que luego digan que los políticos mandan, ¿eh? Y una empresa reta al ministro, al gobierno y a que se ponga por delante. Y si se pone chulo, le pone un golpe de Estado, que no hay ningún problema. Bueno, pues para que entendamos bien cómo funciona este mundo económico y para que no le echemos la culpa solo al gobierno, sino que le echemos la culpa al verdadero culpable, que es el capitalismo. Bueno, pues Repsol reta a Rivera sobre el cierre de las refinerías. ¿Ale? ¿Ha quedado claro? Aquí el que manda soy yo, en la empresa. Bueno, y terminamos. Recurrent Energy compra 420 megavatios en Andalucía tras entrar BlackRock. Ah, ya está todo explicado. BlackRock es un monstruo en todos los sentidos, un fondo de inversión mundial que tiene más dinero que muchos países del mundo. Y cuando entra en un sitio, pues es el amo, hace lo que quiere. Ha comprado o ha entrado en recurrente Energy y a continuación ha empezado a comprar megavatios de energía renovable. ¿Qué hace falta para eso? Terreno. Ah, pues no hace falta, no hay que preocuparse. Tenemos todo lo que queramos porque los ayuntamientos y los gobiernos, los alcaldes, los presidentes de las comunidades y los presidentes de gobierno van a hacer lo que BlackRock quiera. Y así nos va. Así que tenemos una lucha dura para intentar frenar las macro plantas. Con eso está explicado en El Economista también. Bueno, vamos a la Comunidad Valenciana, que si no se nos va a hacer muy tarde. Vamos como de costumbre por periódicos. Levante. La guerra del agua entre Mazón y Paje. Hay más noticias al respecto en otros diarios de la comunidad. La del incendio de Campanar, los vecinos. El Partido Socialista del País Valencià, con sus líos. Guillermo Agulló, que el gobierno de la Comunidad Valenciana lo va a mantener en la calle a pesar de Vox. Y luego PP y Vox quieren cambiar cinco leyes de la autonomía valenciana. Supongo que será para defender sus intereses. Claro, siempre es para eso. Luego, el juicio de Zaplana en Valencia. Qué cosas, eh. No sé si lo habréis oído por algún lado. Bueno, y lo de Puigdemont. Y el Valencia Basket, que ganó. Nos vamos al diario Mediterráneo. Los alcaldes piden más financiación. La entrevista a Chimo Puig. Me llama mucho la atención que hay tres periódicos de la Comunidad Valenciana que han entrevistado hoy a Chimo Puig. Qué leyes de PP y Vox. Qué curioso también. El defensor del paciente se revela contra sanidad. Y un choque de un camión y una furgoneta. Vale, vamos a 20 minutos. Las leyes del Consell. Qué curioso. Lo de Puigdemont. Los españoles estamos muy sobrecualificados para nuestro trabajo. Normal. Si hemos estado estudiando todos y luego resulta que estamos trabajando de camareros, pues estamos sobrecualificados todos. Un montón. Creo que es uno de cada cinco o uno de cada tres. Una barbaridad. Para que luego digan que no estamos preparados. Luego, el pacto del agua. Mira, este es curioso. En el diario 20 minutos. El pacto del agua. Valencia-Murcia, que no tenemos agua. Han llegado a un pacto para pedir agua, claro. Bueno, Rubiales, el caso de Rubiales. Y dice que Neymar no va a pagar la fianza de un millón de euros para que Dani Alves salga de la cárcel. Bueno, el diario Informaciones hoy es el más cortito de todos. El juicio a Zaplana. Curioso. Paje. Amenaza con el tema de que no va a dar agua si no tiene. Claro, normal. Y la entrevista a Chimo Puig. Qué cosas. Bueno, y terminamos con las provincias. Lo de los pisos de campanar. Lo del catalán o del catalán, no. El castellano o el valenciano, que los padres podrán elegir si sus chavales estudian en un idioma o en otro. Los dos expresidentes del PP en el banquillo. El juicio a Zaplana y al presidente de la diputación. Lo de Apunt y las Cortes. Ahí también aparece. Lo de Valencia-Murcia. El tema del agua, que ya sabemos lo que pasa. Le echa la culpa al Pedro Sánchez. Claro, por supuesto. Las provincias siempre. Y el Partido Socialista del país valenciano con sus temas y lo de Puigdemont. Bueno, y vamos a terminar con los diarios digitales, que hoy no hemos encontrado muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas, pero claro, todas no van a ponerlas aquí. En el diario público me ha llamado la atención una noticia que no aparece por ningún lado y es curiosa. Dedicado a todos los... En fin, perdonad, no voy a hacer ninguna alusión. Juan Carlos Girauta será el número tres de Vox para las europeas. Vaya tela. Bueno, en el diario Punto D nos cuentan que el gobierno andaluz desvió cinco millones de euros de las ayudas a las guarderías. Ese dinero lo destinó a las obras del Estadio de la Cartuja que tuteló Rubiales. Este hombre está como villarejo en todas las salsas. En fin, bueno, un centro de salud se queda sin profesionales tras un aluvión de bajas por ansiedad. Los pobres médicos están ya saturaos. Es en Pinto, en Madrid. Y a continuación la misma noticia. Bueno, la misma no. Madrid se prepara para la falta de médicos en los centros de salud y establece que las enfermeras los suplan. En fin, ya se sabe que cada uno vota muy bien sin saber lo que hace porque votar que te privatiza en la salud pública es una locura, ¿no? Pero en fin, oye, más cosas. Un artículo que solamente por el titular ya vale la pena, pero luego está muy interesante por dentro. Los más viejos del lugar os acordaréis y nos acordaremos todos de que el Senado no sirve para nada, ¿no? Bueno, sí, sirve para poner, meter allí a los políticos que ya no están en activo y hacerles un favor para todo el resto de su vida. Pero ahora sí que sirve. Como está todo controlado por un partido, pues ahora lo aprovechan para frenar leyes y para todas estas cosas, ¿no? Y el periodista escribe en el diario punto es, por fin el Senado sirve para algo. Qué cosas. Bueno, y luego también os cuentan aquí, en el diario punto es, ya que ningún periódico de la comunidad valenciana lo cuenta, PP y Vox anuncian normas para controlar a Punt y la agencia antifraude y para cambiar la ley de memoria democrática por una de concordia. Vale, ahí queda eso. Y terminamos, no, el diario El Salto nos cuenta que la chunta de Galicia dio 4,8 millones de euros en contratos a dedo a la empresa que dirige la hermana de Feijóo. Esto de los familiares es muy frecuente en algunos partidos, ¿eh? Qué cosas. Y es curioso que no aparezca para nada en los periódicos mayoritarios. Supongo que tampoco aparecerán en las telediarios y en las prensas de la, bueno, en algunas radios sí. Bueno, y terminamos con Infolibre sobre el tema de la matanza de los abuelicos en las residencias de Madrid. Ni investigación, ni datos, ni reuniones. La Fiscalía del Estado olvida sus promesas a las víctimas de las residencias. En fin, pobrecitos españoles que confían en la justicia. Bueno, y ahora terminamos con la localidad de Muñoz y en su comarca. Y hoy solamente han actualizado, solamente ha actualizado tu comarca. Y me parece que muy poquitas cosas, me parece, sí. Nos cuentan. El Grupo Manjana presenta este sábado en estreno absoluto L'Aise de Marie de Franz, en el Palacio de la Música. Y el resto fueron las fotogalerías que ya comentábamos ayer de las Cremal, la Cabalgata. Sí, exacto, eso ya lo comentábamos todo el día de ayer. Así que hemos terminado el repaso completito. Este ya sabéis que hacemos un repaso desde todos los puntos de vista, desde todos los ámbitos y buscando por todos los rincones para mostraros todo lo que no nos quiere contar los telediarios y la gente que controla los medios, claro. Pero en fin, aquí tenemos Radio Buñol y Kiosco de Presa para contároslo todo y luego ya vosotros elegís cómo os informáis y cómo ampliáis vuestros vuestras noticias. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Os dejamos ya en la centenilla de Radio Buñol con toda su programación. Os deseamos un feliz fin de semana. Ya sabemos que estamos a viernes y para todos aquellos interesados en saber lo que ocurre en la actualidad, pues el próximo lunes, esta misma hora, Kiosco de Presa, os presentará toda la actualidad en titulares de una manera resumida y variada. Muchísimas gracias. Muy buenos días.